Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol No te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que te causarán dolor Este niño no quiere dormir, hay que darle limón con ají Yo canto desde que tengo memoria, mi mamá dice que desde los cuatro meses Ella me ponía en la cunita y yo movía la cabeza de un lado para otro y me arrullaba a mí misma Hacía... y era como un espectáculo para los vecinos y mi familia, mis tías y mi abuela Que iban a verme, arrullarme a mí misma desde bebé El canto ha sido parte de mí desde siempre Desde siempre, no hay un día que pase sin cantar o sin pensar en alguna canción Cuando canto me siento plena, me siento feliz, no pienso si estoy bonita, fea, gorda, flaca Es una sensación de plenitud absoluta Ella cuando se iba a dormir, movía su cabeza así fuerte, fuerte y la, 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 hasta que quedaba dormida Como cantaba constantemente, casi que a todas horas Entonces se decidió consultar con el colegio O mejor dicho, del colegio Consultaron con nosotros si la podíamos colocar en una academia de canto o alguna cosa parecida A los cuatro años, mi mamá decidió meterme a un colegio que tenía un coro maravilloso El coro del Liceo Benalcázar, en Cali Justamente porque nadie en mi familia cantaba ni es músico Entonces ella tomó la sabia decisión de que alguien más me orientara Y en mi primera semana, a los cuatro años de edad, estábamos en la clase de canto Y el coro tenía que ensayar Entonces a las niñas de, de kinder, de cuatro añitos Nos sentaron atrás y el coro en pleno, de las niñas grandes, de las mayores Entró a ensayar Tenían una presentación y tenían que cantar la canción Cantaré, cantarás Cantaré, cantarás De repente hay un solo en la mitad de la canción Que es muy agudo y nadie podía llegar a ese solo Y cuenta la leyenda, yo de esto no me acuerdo Que la maestra Flora, que era muy estricta y muy brava Tenía que pedirle a las niñas que cantaran el solo Y ninguna niña alcanzaba y lo hacían desafinado y no podían llegar Y de repente cuentan que una de las pulguitas, que era yo A los cuatro años, que estaba atrás de todo Empecé a cantarlo muy suavecito Junto a ti, quiero caminar Compartir el paz Y de repente se quedó todo en silencio Y Flora dice, ¿Quién hizo eso? Y yo me quedé muda Y la niña, mi compañerita del lado Me delató, ¿no? Y entonces dijo, fue ella Y Flora se me acerque y me dice, gorda Hacelo otra vez Junto a ti Y dijo, coro, ya Y a partir de ese día Entré al coro Y es la única vez que una niña A los cuatro años Entraba al coro Siempre se entraba a partir de los seis Alzo mi voz aquí Para pedir por ti Y desarte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a cantar Vuelve a cantar Vuelve a alocar Bueno, soy Ángela Romero Estuve en el Liceo en Alcázar En donde estudió Marta Inés Porque le decíamos Marta Inés No era Marta Era Marta Inés Gómez Y pues nosotros en Colombia Siempre decimos los dos nombres Pues realmente era un coro impecable Era un coro impresionante Lleno de disciplina Tanto que éramos como muy Muy estoicas Muy disciplinadas Muy Como que teníamos que ser siempre Como muy correctas Pulcras Para cantar sobre todo Marta Inés estaba En primero de primaria Cuando yo estaba en primero Bachillerato Y de repente Este Va entrando Como decía Flora Nuestra directora Este pergenio Mini Chiquitita Y en Cali Se acostumbra mucho a decir Y bueno Y qué familia es ¿No? Y entonces cuando ella Dice Yo puedo hacer el solo Estábamos montando Cantar y Cantarás Y ella iba a hacer el solo De junto a ti Que era altísimo Y que nadie lo podía hacer Era súper difícil Por lo alto Y por lo que tenía que ser Pues una buena voz Porque no era Llegar arriba Y una voz delgadita Sino con buena voz ¿No? Y llega y dice Yo puedo hacer el solo Y lo hace Y lo primero que dice Flora Es ¿El papá canta? No ¿La mamá canta? No O sea ¿No es de familia de músicos? No Pero esa niña ¿Dónde salió? Y claro La vimos en una izada De bandera Ella ahí solita Cantando una canción Para Cali Para los 450 años Sola En una afinación Perfecta Y eso Para Flora Era como Era su placer máximo Poder Haber encontrado Ese Como ese talento Tan puro Y tan Y tan Tan Pues con tanto potencial Yo creo que para Marta Fue muy importante Haber estado Bajo la tutela De Florencia Y en ese grupo Porque Éramos un grupo Muy bien consolidado Florencia Era muy disciplinada Muy rigurosa Muy estricta Con la afinación Con el acople Y yo creo que eso es Un caldo de cultivo Para Para despertar Para despertar Mucha sensibilidad Artística Y musical Flora Flora era muy estricta Era muy dura Y estar en el coro Era toda una responsabilidad Pero yo era definitivamente Su favorita Conmigo Nadie se metía Flora no Me regañaba Me alcahueteaba Todo Y lo que más me gustaba De ella era Que me creía Todo lo que yo le decía Esto era Es algo que es raro Para cualquier niño Para cualquier niña Siempre pensamos Que Que estamos como solos En el mundo Y Flora nos defendía Siempre Me sacaba de clases Cuando yo tenía un examen Le decía Flora Sácame de clase Que tengo un examen Y ella iba al salón Y decía que me necesitaba Para Para un ensayo Era Era maravilloso Crecer junto a ella Había un grupito De sus favoritas Éramos unas cinco Y nos íbamos Todas las tardes A su casa Y ese era el momento También de diversión Total En el que Nos aprendíamos Las canciones Que al día siguiente Le enseñaríamos A nuestras compañeras Pero también fue el momento En que aprendimos A cantar Otras canciones Aprendimos a cantar Canciones De Víctor Jara Violeta Parra Y empezábamos ya A cantar Otra música Que nos gustara Yo aprendí De Flora Todo lo que soy Ahora Pero lo más importante Yo creo que es Esa necesidad De cantar Y ese ver La música Como un oficio No como un hobby Digamos Esa disciplina Para cantar La aprendí Definitivamente De Flora Y de mis años En el coro Aquí están Todas las niñas Del coro Esos recuerdos Los tengo Guardados Primero que todo En mi mente Y en mi corazón Tengo esta foto Cuando íbamos A la carretera Al mar En el saladito Que íbamos Y jugábamos En los árboles También a la edad De nueve Diez años Nueve o diez años Ella se iba Al garaje De la casa En la casa De cristales Y se En el garaje Se ponía A cantar A tocar guitarra Y a A grabar Unos cassettes De los cuales También tengo Que ella Me los ha regalado Y los tengo En la casa Son recuerdos Que los tengo Guardados No sé Hasta el día De mi existencia Marta Gómez Nos ha mostrado Un camino lindísimo Que hay Muy frágil Además Entre la poesía Y la música Entre las letras Que tengan ese contenido De verdad Que tocan el corazón Que tocan el alma Y en ese sentido Yo siento que Marta Ha sido una precursora Una Abre caminos Para muchas mujeres cantoras No solamente en Colombia Sino en el continente Para mí Lo importante Es que sigas cantando Porque Tu voz Tus canciones Tus palabras Tu pensamiento Tu risa Tu mirada Son muy importantes Son vitales En los tiempos que corren Mi hermana Y mi cuñado Siempre estuvieron ahí Para apoyarla Ella no Ella no tenía un recreo De niña Ella prefería Y tenía que hacerlo Estudiar canto Y estudiar música Y cantar Esa era su vida Esa es su vida Es su pasión Y desde los cuatro años Que nosotros Oímos su primer concierto Por supuesto Mi hermana Y yo Lloramos Como enloquecidos Porque cantaba Villancicos Y todo el mundo Decía ¿Quién canta? Y nos hacíamos así Para verla Tenía cuatro años No se veía Entre el público allá Y todo el mundo Uy, ¿Quién canta? No, esa niñita De cuatro años Con una voz Pues como Angelical Inclusive Ella se privaba De muchas cosas De no tomar Cosas heladas De De Permanecer La mayor parte Del tiempo Sin Absteniéndose De muchas de las cosas Que sus compañeritas Hacían Inclusive Del juego Por cantar Una canción Que marcó Mi paso Por ese coro Del liceo En el que Tuve la suerte De crecer Fue Las tres hojitas Madre Y Yo estaba En Kinder Tendría Cinco añitos Iba a pasar A primero de primaria Y estar en el coro Era una responsabilidad Muy grande Era una alegría Pero también Era Eran muchas horas De sacrificio Y muchas horas De ensayo Nosotros a las diez De la mañana Todas las niñas Se iban al recreo A jugar Y las niñas del coro Íbamos a ensayar Entonces En un acto De desesperación Y de locura Yo decidí salirme Del coro No le dije nada A mi mamá Me dio Me dio miedo Pero sí Le dije a Flora Que yo quería Ir al recreo Como las otras niñas De mi curso Y que no quería Volver al coro Y Flora Para mi sorpresa Lo aceptó muy bien Y me dijo que sí Que me saliera Que no había problema Yo me fui Salimos a vacaciones Y cada uno De los días De ese verano Me arrepentí De la decisión Y lloraba Pensando que Flora No me iba a recibir Y me acuerdo Perfectamente Mi primer día A los seis años En primero de primaria Me acuerdo Como entraba el sol Por la ventana De ese nuevo curso Me acuerdo Donde estaba yo sentada Hacia el final Del salón Rogando Para que llegaran Para que llegaran Las diez de la mañana Y yo salir corriendo Subir las escaleras Hacia el salón De coro Entrar Muerta de susto Y decirle a Flora Me arrepiento Por favor Vuelveme a recibir En el coro Y Flora Por supuesto Me dijo Yo sabía Gorda Bienvenida Y estaban Ensayando una canción Que yo no me sabía Y era Las tres hojitas madre Que dice Tres hojitas madre Tiene el árbol La una en la rama Las dos en el pie Las dos en el pie Las dos en el pie Inés 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 Iná Inés Y mi segundo nombre Es Inés Yo me llamo Marta Inés Y para mí Fue como Que me la estaban Cantando a mí Fue una canción Que yo asumí Como una bienvenida Nadie dijo nada No se hizo Ningún comentario Fue como que No hubiera pasado Un solo día Y desde ahí Bueno Nunca jamás Volví a cometer El error De querer salirme Del coro Que tanto amaba Que las palabras se confunden En la voz Los sonidos Los sonidos Ya no hablan De tu amor No imaginas La melancolía Que se cuela en mi ventana Si no estás Y el silencio Que me olvidó Que me olvidó Y el silencio